de regreso a puerto rico gana en este momento ustedes votaron en telemundo pr.com y decidieron quién de ellos tres se va a llevar los 200 dólares en efectivo el ganador de los 200 dólares con un cuarenta y siete por ciento el ganador de los 200 dólares lo es especial que gracias gracias y los demás hicieron muy bien gracias gracias mi amigo excelente pero ya y en este momento lo que puerto rico espera señoras y señores mil dólares mil dólares en efectivo aquí en puerto rico gana ya rayos finito está grande espérate dale para allá antes pero antes yo lo quiero invitar este sábado este sábado voy a estar en casino metro eso que de lechera del centro convenciones en casino metro la entrada es completamente gratis y va a estar límite 21 este sábado en casino metro un par de espectaculares entrada gratis el vale parking de los ponches de gratis este sábado para casino metro con mi amigo ismael mariel y yo sí saludos este sábado límite 21 en casino metro en el centro de convenciones voy para allá y ahora sí todo tan grande ahora señoras y señores cuál es su nombre mi amigo pero de qué pueblo usted tu macau y con qué usted anda hoy con su amigo como se hace amigo samuel samuel no está sabiendo el samuel samuel pero ven acá pero se mueve más grande que tú sabores que me acasa vuelve acá se vuelve a casa vuelve a casa vuelve a casa vuelve a casa vuelve a hoy se vuelve a la reina azul samuel era sabores que viene la reina del sur bendito me jodan oye el campeón mundial en pareja de la lucha libre aquí está samuel pero sabe el 참ku explica forma de ello pero venga rápido pero acá a por esta parte que tu miras samuel tú quieres al ala ala al finito hoy hoy a él o sea que usted usted tiene que más fuerte que eso amigos me champions amRadio mig 생ategor banda como yo voy a él está listo yo te voy a dejar por aquí de apoyo permiso mi amigo está listo ok vaya vaya mire mi amigo las instrucciones son bien fácil tiene que hablar a finito de frente bien fácil tiene que hablar a finito de frente tiene que sacar a finito de el cuadro si usted saca los dos pies de finito del cuadro usted se lleva los mil dólares ahora solamente algo usted tiene una línea al frente si usted pasa esa línea paramos el juego ahí ok usted tiene que dar a la finito de frente y si se va para el frente y saca finito se mete para allá se acabó el juego está listo está listo entender las instrucciones ok samuel usted entiende las instrucciones verdad claro me haga saber que es que tengo algo todavía estamos un momentito hombre hombre dale la soga a samuel se mueve acá a casa bueno dale un toquecito ahí a finito un toquecito un toquecito no toquecito toques ay 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 pero párate que es que ven acá en serio en serio si son mil dólares si son mil dólares si son mil dólares son mil dólares usted quiere usted o usted son mil dólares se lo pueden dividir mi temita uno de los dos que le gana a finito hoy usted quiere seguir usted o se lo damos a samuel que pueda la playa se muere dale vaya ok mi amigo samuel confía usted son mil dólares yo vi a su amigo samuel que a lo ha finito ahí y de momento me preocupó estamos listos recuerden no pasar la línea para frente también ok samuel estamos listos pedro tres dos uno diez segundos mil dólares mil dólares ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo hizo un buen trabajo mi amigo mírense por ahí gracias por estar con nosotros nos vemos por ahí miren las reglas del sur puerto rico para arriba para arriba para arriba dónde están los quesitos mi quesito dónde está mi quesito ahí está mi amiga me trajo quesito ahí está mi amiga me trajo quesito ay 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 puerto rico gana gana puerto rico gana puerto rico gana gana puerto rico gana gana rupro rico gana ruro guay ru 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 ru